El curso de investigación Acción 2 es un curso que dictamos todo el panel de profesores del programa de Magisterio en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional. En este curso partiremos analizando cómo se define un problema, cómo el conocimiento científico y profesional existente nos permite tener un marco de referencia para poder recolectar información y analizar esa información de modo de tener mayor claridad y mayor precisión de qué es lo que está pasando. Y a partir de ello hacer propuestas de acción de modo que en la organización podamos abordar esta problemática y solucionar el problema. Este curso es muy importante porque aquí revisaremos y ustedes irán pensando en su proyecto de grado, el cual es requisito para que ustedes demuestren que han desarrollado las competencias para obtener el grado de Magisterio en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional. Los esperamos en nuestro curso.